hola mis amados de youtube como están bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les tengo un vídeo de daycare cuando yo grabó vídeos de daycare yo no llevo casi guía ni nada porque para mí les cuento es mi experiencia de mis cosas este vídeo es dedicado a los pagos cómo obtener mis pagos a tiempo cómo no tener problemas para recibir mis pagos cuando es y en la cantidad que es estipulada con mis clientes esto es algo que al principio cuando uno comienza el negocio es muy difícil y fue mi experiencia y creo que a muchas nos pasa cuando empezamos un negocio nos cuesta cobrar nos cuesta valorar nuestro trabajo pensamos más como cliente el dueño del negocio esto es mucho para tal persona o algo así la realidad es que sacar la cuenta de cuánto tú cobras por el daycare es muy fácil más o menos yo siempre soy averaje a los daycare que están alrededor mío entonces de acuerdo a eso yo estipulo cuál es mi precio yo trato de que mi daycare no tenga ni el precio más costoso ni el más cuando somos los papás que tenemos que pagar por un daycare pensamos el daycare es muy costoso pero en realidad hasta un daycare bien costoso si sacamos la cuenta por la cantidad de horas que el niño está en el daycare que casi siempre son de 10 ó 8 horas casi la persona no termina pagando ni 5 dólares la hora para mí pagar dos empleadas limpieza comida materiales y todo tengo que tener mi daycare lleno si es que me llegaran a pagar por lo menos 5 dólares la hora que no es el caso en la mayoría de los niños entonces hay como que las personas fuera los clientes no se ponen en ese lugar de pensar realmente cuánto yo estoy pagando por una hora de cuidado de mi hijo y cómo sería la diferencia si tuviera una nanny si tuviera una babysitter y ahí el contraste de los precios a veces cuando tenemos de que el family de quiere en nuestra casa no somos tan valoradas pensé nos ven como que somos simplemente una persona que cuida niños y ya en su casa y la verdad es que nosotros hacemos nuestro trabajo muy profesionalmente y lo digo por todas porque yo conozco muchas de que el provider y nosotros tenemos un trabajo impecable entonces bueno dicho esto ya estipulamos la cantidad que la persona nos va a pagar primero que todo tenemos que ponerlo en nuestro contrato bien clarito cuánto la persona nos va a pagar y cada cuando si va a ser semanal si va a ser mensual si va a ser cada dos semanas en mi caso yo me adecúo a la persona si ellos le pagan mensual pagan semanal o decían pagarlo de tal manera por algún motivo yo me adecúo a ellos a mí lo que me importa es que me den mi pago a tiempo no me importa si es cada semana cada dos semanas o cada mes segundo cobrar en adelantado esto es algo que yo antes no hacía yo cobraba al final de la semana el niño venía el lunes y el viernes me pagaban que pasaba que había casos que a veces el viernes vaya hasta el lunes mis ámbar no ya les trajeron el pago te traigo el pago el lunes y los papás no volvían y si sucede believe o no lo crean o no lo crean si sucede que se te van como decimos vulgarmente con la caballa en la pata no te pagan tú pierdes esa semana de trabajo esa semana de inversión y eso es muy difícil no hay nada más satisfactorio como nosotras para nosotras y yo creo que para cualquier persona que recibir su pago al final de la semana o al final del mes o como sea por lo que hacemos verdad entonces bueno siempre para mí yo pido el pago adelantado mis pagos si las personas va a pagar semanal es el viernes para la semana siguiente porque porque el fin de semana uno compra material compra comida paga sus empleados si es que tiene y entonces es necesario que sea de esa manera para trabajar la semana siguiente verdad si es mensual yo casi no pido nada de adelante sino que sea la fecha que se cumple si el niño empezó el 10 de enero el 10 de enero me paga por todo enero y el 10 de febrero ojalá en la mañana yo espero mi pago 11 de febrero que es el siguiente día y yo no he recibido mi pago lastimosamente no hay cuidado para el niño suena a veces bastante estricto pero tiene que ser de esta manera para mí yo soy flexible en muchas cosas puedo ser flexible en horarios puedo ser flexible en cosas pero yo en mis pagos no soy flexible pero esto me ha tomado 20 años de experiencia para poderlo poner en práctica entonces yo espero que si tú eres una day care provider no esperes todos estos años cobra lo que es cobra el día que es y no te de pena qué pasa cuando no te pagan a tiempo lastimosamente yo no puedo recibir el niño porque yo no le puedo decir a la persona en cualquier momento no yo y no puedo cuidarte ni yo te lo cuido mañana o te lo cuido pasado mañana porque hoy no 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 quiero abrir el day care eso no se puede hacer nosotros abrimos nuestra puerta todos los días al cuidado de esos niños verdad entonces ellos asimismo no te pueden decir te pago mañana o te pago pasado mañana porque no es correcto entonces pagos por adelantado pagos establecidos en la fecha que es y en la cantidad que es y claro cuando tú haces el contrato y entrevistas a esos clientes una de las cosas más claras es el pago para no tener diferencias ni ningún problema yo personalmente no cobro ley fee por pago yo cobro ley fee por recoger a los niños más tarde de la hora pero no por pago porque considero que a muchas personas se nos hace y me puedo incluir se nos hace más fácil pagar el recargo que estar a tiempo a veces ni siquiera es por la falta de dinero si no es por la falta de organización ahí estuve tarde bueno yo te pago los 10 dólares bueno yo te pago los 20 dólares en cambio para mí no yo prefiero que la persona me hable con tiempo si es el caso que es una emergencia o algo mira mi sámbar me va a tardar un día o dos días pero más de ahí lastimosamente yo no puedo no puedo hacerlo ya repetimos otra vez se pagan insumos se pagan materiales se paga comida se paga las empleadas ya él la entrada de dinero es bastante no puedo decirlo corto pero es exacta como de que aprobar y nuestro ingreso es exacto a nuestro gasto y lo que nos queda es exacto para nuestros gastos personales este no es un negocio donde nos queda mucho dinero mensual y yo sé que no soy la única tal vez cuando las personas hacen trabajos extras o hacemos cositas extras es otra cosa pero en sí con el daycare no nos podemos dar el lujo de decirle a una persona así tráeme el niño no te preocupes me pagas el mes que viene entonces si lo tienes estipulado en tu contrato lo cobras por adelantado hablas claramente con los papás no deberías de tener ningún problema si tú no cumples tus propias reglas nadie las va a cumplir entonces apégate a tu contrato cobra tu dinero y recuerda no te dé temor poner un buen precio un precio en el que tu trabajo sea valorable si a la persona se le hace caro el pago del daycare quiere decir que no es la cliente para ti la persona tal vez puede buscar otro tipo de cuidado pero tú a veces es preferible no tener ese ingreso que tener un ingreso poco que te va a dar te va a dejar con sin sabores porque tú vas a sentir que estás trabajando que estás dando el todo que estás haciendo todo lo mejor de ti por cuidar ese niño y no estás recibiendo el pago completo aparte de que no es justo con los demás papás mi consejo para esto del pago no hay pago no hay cuidado eso es todo ese es el lema que a veces puede ser muy duro decirle a un papá en la mañana que viene con su niño ahí es que se me olvidó el pago o hay es que te lo no te lo puedo hacer hoy decirle no hay cuidado y ver eso papá irse a su casa puede ser bastante que uno os haga cómo voy a hacer eso pero a veces hay que hacerlo ya pero yo lo que tengo es un daycare donde trabajo aparte de que amo lo que hago también necesito el pago por lo que hago entonces mis amores por favor sean estrictas con sus pagos sean estrictas con sus clientes y bueno les deseo muchísima suerte con este tema que es bastante difícil para todos nosotros los quiero háganme el favor y en este momento suscríbase a mi canal ahí abajito de le a suscribirse de la campanita ahorita mismo hazlo ya las quiero cualquier duda déjenme un mensajito aquí abajo